Cable B Está cerca 2024, en millones quiero 24 Vivo y dejo de vivir, pero no sabes convivir Dos días antes de navidad, pidieron de gravedad Pasa tu cama por la enfermedad, nadie te quiere por el era humedad Le temen a la soledad, le gusto a una extranjera Y también a una morena, tengo a Alexa y a Lorena La ambición nos envenena, sabemos que nada te llena Cuando canta es una sirena, su culo en mi cara es la condena Más cerca de ser millonario, creo rimas de a diario Pasan los días del calendario, que tranza leona vicario No comprendes lenguaje literario, lloran en tu rosario A veces el mal es necesario, un hijo de su puta madre Luke, yo soy tu padre, que el número siempre me cuadre Voz al paraje no ladre, nunca atrapan al bagre Hasta que escupa sangre, los mato con el deslumbre Con dinero, el puerco me encubre, toda la gente bailando Hace un rato estaba pisteando el alcohol Anda pateando, ingresos mensuales puteando Lo que tú ganas al mío es, voy a ganarlo en un día No reverendo alegría, te follo al ritmo de la melodía Voces en armonía, quiero que a mi netotas feliz Tienen tetotas, tengo un par de pelotas Eres un lamebotas, arreglo, sonrisas rotas Sangre en las putas gotas, rimas en todas mis notas El cambio nunca lo notas, disparo Cuando te emputas con frío, los dedos te amputas